Y al regresar con este desorden matutino Y no te muevas porque en solo dos minutos Tenemos el estreno mundial del nuevo tema de Christopher Uckerman Apaga la máquina, esa yo nunca la apago Pero antes vamos con la bella Carolina para que nos cuente Cómo sigue el tráfico aquí en Los Ángeles No te muevas, sigue y lánzate 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no I wanna treat you right Cause I know you're worth it Treat you right Cause you are gonna Treat you right Cause baby I know that you really care Oh my Oh my Oh my Oh my You're my favorite color You're my favorite color Come on baby Come on Come on Get out of my hands No way I can play No I can't No I can't Oh my Oh my Oh my Gracias for a Mil Una vez Comenzamos Todo otra vez Pero como Como decirlo A ti Como decirlo A ti Yo Vivo con una esperanza Que Me motiva a continuar Ah Ah Afecto Es para ti Ah Afecto Y es todo lo que tengo Si te imaginas lo que haces por mi Tú siempre sabes lo que quiero ir Tú siempre sabes lo que quiero ir Um Biddy bidi 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 b bad Never felt so free about me Vivo besando el momento Dime así Si no es una bendición Depende de ti Informarla en un vuelto Buscar amor Y si la encuentras No lo hace dejar Si cada día te sientes bueno Y haces con tantas ganas De volar